Ay hijo, donde yo me bañaba, cuando era yo chavito, con agua fría Que borro, 24 horas dentro de un tinaco 3 tristes tigres 3 tristes tigres caminaban en un triste tigre Amigos, el día de hoy, como ya leyeron en el título Se viene un 24 horas con alguien que de verdad nadie, pero absolutamente nadie lo esperaba Y es que dice, dice el mismísimo jeforro que a él se la pellizcan todos los del club Así me dijo, a mí me la pellizcan todos los del club Porque él viene de tierras frías Él nació en un lugar que es muy frío Él se metía a bañar en las aguas heladas Es capaz de aventarse a los lugares congelados Que él mismo se lo diga para que vean que no es mentira El mismísimo jeforro, a ver, ¿cómo está eso que dice que nosotros se la pelliz... ¿Cómo está? Ay, hijo, donde yo me bañaba Ay, cuando era yo chavito Con agua fría Van a ver cómo... Miren, chavos, estos rayos no van a poder Van a tronar Van a ver cómo... Que los viejos podemos Que no nos dejamos No, porque todos presumimos Qué reto pa' acá que yo es No, van a ver que de acá los viejos podemos ¿Quiénes somos estos 24 horas en tinaco? Naná y paloma pa' nosotros ¿Qué onda, hijo? ¿Sí o no? Pero papi, que hablen, tío No puedo, van a ver ¿Quién soy yo? Pues, amigos, como ya escucharon, él está dispuesto y puesto Que dice, dice él Que él sí va a romper el récord Pero ya pudo sus reglas A ver, ¿qué porro? ¿Cuáles son las reglas? Ah, bueno, chavos Voy a calentar Ya me di cuenta que aquí el cabrón se andaba calabrando Y esta madre no es nada para mí Voy a decir que... Mira, ayúdame, cuijo Uno Dos, tres, eso Cinco Arriba, arriba, pe Ahora sí Ah, mis reglas Mis reglas Acá en el 24 horas, señores No hay reglas La única es no salir La cabeza, como sea, siempre está afuera Así que, ¿qué quiere usted? Bueno, yo quiero una exclusividad VIP Un agua aquí adentro Como no vos puedas salir al baño y todo Lo que yo necesite me vas a echar la mano, ¿no? ¿Cómo vas a estar ahí? Otra cosa, que porro No puedes salir para nada a orinar Ni a hacer popón Si se quiere orinar y se quiere cagar Es allá adentro No manches, hijo Ay, no, no, no Así no Es que sea un vacín conseguíme algo No, nada, nada Si se quiere orinar, adentro Tranquilo, que porro Mire, yo me he hecho como cinco orinadas Así que es rico Es lo máximo calientito el agua O sea, no, mire Como, ah, bueno, es que se aguanta frío Pero yo como no Hago pipí Ah, blada No manches No hay que desinfectarlo bien esa chingadera Entonces Yo voy a echar cloro, ¿no? Algocho usted, yo no Yo no voy a echar nada Si no hay que decir Vamos a meter el tinaco Acá adentro Porque así lo pedió El que forro Sabe ¿Qué, güey? No, no lo había visto, venga ¿Qué? No sé, que trae una paja No, no manches Es que así me cuido, güey Es parte D, es parte D Mira, mira, ya vengo preparado, papá Fíjate O viene preparado, güey Sabe 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 ¿Qué onda, chavo? Quiero que me vaya a dejar o qué No, 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 no Ven, vamos por el tinaco A ver qué dice ese tinaco Amigos, acá tenemos el tinaco Ya está lavado Chequen lo que forro Cálenlo A ver si le gusta Cholada, a ver, bien limpio Está limpio No mames, hijo No está lavado esta chingadita Sí, está lavado Huele a cloro O sea, ¿cómo no vamos a tener? No manches No, no está lavado Huele los dos, me da, neta Huele rico Así huele Así es el plástico, güey Que huele, pero Ya huele a cagada No se le quita Ay, neta Sí huele a fiapé No manches, pues, hijo No, así no A ver Que moro No sea llorón Si también se va a orinar allá adentro Porque es el calor, la humedad Sí, es la humedad Es la humedad Para allá adentro, venga ¿Qué pasa? No pasa, que forro No manches Ya bailó Amigos, de plano No pasa Observen Mételo, pues, hijo No, es que Aquí choca, güey Choca Sí, en el marco choca, que forro No se puede No se puede No, no, no Ustedes como que ya sabían mi estrategia, cabrón No, no Mire, no, no Ni queriendo No, lo vas a joder, güey Lo vas a hacer hoyo No se puede, que forro No, no chingues Mi estrategia está allá adentro, pues Pero no se puede, pues Ya, ma Pues ahora lo voy a hacer así Pero la verdad Mi estrategia estaba allá adentro ¿Cuál era su estrategia? Ay, papá No te lo puedo decir, pues Pero ahora se la van a los pelos Porque lo voy a tener que hacer aquí Lo vamos a tener que dejar En su mismo lugar Que forro, ni pedos Y lo íbamos a complacer, eh Pero no se pudo Ustedes vienen cabronados, hijo La neta Porque mucha estrategia, chingues Ninguno de ustedes Tenía esta estrategia Que mi celular acá adentro Mi sabrita No, bonita imagen Mamada, baje, forro Usted no sabe No, no, no No pasa nada Me la voy a rejar aquí adentro A ver Amigos, llegó el momento Hay que entrar al tinaco Que forro, 24 horas Dentro de un tinaco Sabe Vamos a ver si los viejos pueden Más que los jóvenes Venga, vámonos Con todo Adentro Aquí la agarra, aquí la agarra Se me ha hecho quetea mucho Esta chingada Échale que burro Échale que burro Pichos pies blancos No mames, güey Sentadito A partir de este momento ¿Cómo sentadito? ¿Cómo sentadito no me voy a sentar? Sí, sentado ahí adentro Venga Cuídame la legendaria Pues hijo Venga chavos Ahora sí ¿Cómo se siente? Se siente chido Échamela No, el que forro tiene más espacio Que yo, güey Mira A la madre Mira, mira Mámese Mira, mira No, ese chingón Me puede estirar Mira Me puedo dormir Como lo mire A la verga Está chingón aquí, güey No mames Güey, yo no podía hacer eso El que forro mide 1.40, güey ¿Cómo de no, güey? 1.40 contra 1.84 24 24 horas, chavos Jajajajaja Jajajajaja Comparito ¿Cómo estás, comparito? Reto, comparito Los retos Dios mío Me estás teniendo algo No, vas a entrar, comparito Aquí, mire, mire, mire Como me acomodo Ey Venga, comparito Si llego a los 100,000 likes Los retos que te meta usted aquí 100,000 likes 100,000 likes 100,000 likes Nada, nada 130 No soy hombre barato No soy hombre barato ¿Sabe? Este va a estar bueno, güey Este va a estar bueno 130,000 likes Ya salió otro viejito Que dice que va a romper el record Ya está Bórale, venga Viejito su netinaco 24 horas Y se va a llamar Y mi papá sin estar en el agua Ya está arrugado Ahora con agua No, no, no Tampoco Debes salirse Y pum Debes venirte Bien en su oreja En otro lado Oh, me vengo Oh, qué rico Ah, no, vay Que está bien caliente Ah, la recha ¿Como está? Riquísima Pásame el jamón El jeforro si entra El jeforro tiene para acostarse para hacer lo que él tiene ahí adentro 24 horas Está buenísimo, güey Está bueno ¿Cómo es posible que se quejan los javos? Llegan los javos Amigos Puede que el jeforro tenga cierta ventaja sobre nosotros Porque real, sí aguanta, hemos ido a lugares a bañar Sí aguanta el frío, cabrón Venga, chavos Cuidado con el chorro Qué rico se siente ¿Qué tiempo llevamos? Vamos a ganar Me voy a ganar Vamos a verlo, Betito Me voy a ganar, viejito, vas a ver Lo vamos a ver, compadito Venga Oye, ¿puede estar uno parado también? No, nada, nada La regla aquí es no salir para nada No, pero si yo me quiero parar tantito No, nada, no se puede hacer nada Pero si el guicho se paró No, se llincó Ah, bueno ¿Qué es lo otro chido, güey? Que hasta aquí se va a llenar el agua, a ver, está bien chaparrito Le voy hasta el pecho por acá ¿Ya puedo hacer todo esto? ¿Me puedo poner así también? No, sacar la mano, nada Siente, se fue para ver hasta dónde le va a llegar el agua Vente para acá, hijo, conmigo No, gracias Ven, ven acá, es lo que quieres que yo sea tu papá, pues Ven, hijito, ten los globitos así Ven acá, ten los globitos En los ojos rojos, güey Me entró agua en los ojos, güey Tanto el crack que tenés El que forro tiene la actitud de un niño pequeño, güey O sea, está chido, güey No eres positivo, güey Es el síndrome del chavo, le dije El síndrome del chacorta Amigos, una vez se acabe de llenar el tinaco Le mostramos ¡Ele, amigos! Ya le llegó el cuello Lo voy a apagar, lo voy a apagar No manches, mierda, ya me estoy ahogando aquí, güey ¿Ah? Ahí está ¡Ah, ya! Ya me estoy espantando Que quieren que yo esté sentado aquí No manches Tiene ahí para que nadie, que forro, ya haga lo que usted quiera Pero estoy tratando de flotar, güey Concentrarme Encontrar mi chacra Estoy flotando, ¿ya vieron? Que forro, el máximo récord son 13 horas Así que tiene que romper el récord de 13 horas ¿13 horas? ¡24 horas! ¡Yo me la voy a aventar, chavos! Está muy seguro y eso es chido, señores Así que, forro, cualquier cosa que necesite Usted nos pega un grito y nosotros venimos a verlo, ¿vale? Puedo pedir lo que yo quiera Sí, lo que usted quiera ¿Quién me va a atender? Yo, 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 mi merengue Yo merengue Dame una botanita, pues, hijo, ¿no? ¿Una botanita ya de ahorita? Sí, sí, ya, es una vez en caliente Que se disfrute el domingo Vale, pues Venga, señores, comenzamos Son las 4 de la tarde Ya comenzó bastante tarde 5 de la mañana, señores Para que pueda romper el récord O sea, prácticamente Va a dormir allá adentro, ¿eh? ¡Hijo! ¿Lo lavaste la alberca? Claro Están viendo unos pinchos pelos No sé de qué miras No, no son pelos Son patas de araña Ah, chingay ¿Por qué hay patas de araña aquí, pues? Pero una bromita Sí, ya me di cuenta Ya me acordé Sí, qué porro Mira, está en el chaparón, mira ¡Ay, qué pedazo es! ¡Ay, qué pedazo es! ¡Ay, qué pedazo es! ¡Ay, son arañas! ¡A la brinda! Así que, señores Comenzamos 4 PM Amigos, le vamos a llevar Unos duraznitos al que forro Para que empiece ¡Ay, dame, güey! ¡Ah, qué rico es esto, güey! Esto es riquísimo Me gusta, igual a mí Le vamos a llevar al que forro Para que esté relax, güey Ya ni a mí me trata así Ni a mí Nada, pero es que el que forro Sí se lo merece Está viejito, güey ¡Ah, chido! ¡Ay, qué rico! Se me hizo agua la boca, güey ¡Qué forro! La primera botanita, ahí está No, así se aguanta un 24 horas, ¿eh? ¡Buen servicio, buen servicio! ¡Yo ya estoy muerto! ¡No, mi duraznitos! ¡Qué su madre! Vale, que forro Lo venimos a ver en un rato ¿Qué le parece? Una hora ¡Sale, pues, hijo! ¡Una hora! Una hora aquí nos vemos Pero no me dejes por aquí No, cualquier cosa está grita Y aquí venimos, ¿sale? Mira, estoy observando el cielo Quiero ver ese cohete Que va a pasar allá Pues no lo veo, ¿sale? Una hora Amigos, acabamos de ir a ver al que forro Y está meditando Real, está meditando Estuvimos parados ahí Como un minuto viéndolo Y él ni en cuenta O sea, bien, así Bien concentrado En serio Observen Está bien concentrado Creo que esa es su estrategia La neta que está chido Está bien, 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 bien ido, ¿eh? Lo vamos a seguir que deje descansando Entre más tiempo pase, mejor Así que hay que seguir Cinco, ocho, señores Sí, una hora, señores Lleva el que forro ahí adentro Fuimos por unas pixas Hasta eso lo vamos a tratar muy bien Le vamos a pasar ¡Oh, mira, pa! A nosotros, güey Fueron manditos No, guay De 79 O si no, zanahoria rallada Nos trataron bien mal, güey Esta pura pixita, güey Le vamos a llevar una de pepperoni A ver Una de estas Y una de estas mexicanas, güey Y el que forro ni come mucho, güey Come poquito, güey Uno de sus chiles de este, güey Y una coquita Que forro, ¿cómo va? Está meditando ¡Gallo, gallo! ¡Gallo! ¿Cómo vamos? ¿Qué le hagas las manos? ¿Qué le dijo? Estoy saliendo en mi momento de levitación Mira mis manos Ya llevo con unas tres horas ¡Tres horas, güey! ¿Se durmió o qué pedo? ¡Tres horas! ¡Tranos tomé a mí! Apenas lleva una hora, que forro ¡Una hora! ¿Una hora lleva? ¿Son las dos? ¿Una hora? ¡Cinco, once! ¡Manchas, hijo! ¿Pues te llevo como unas cuatro horas, yo? ¡No! ¡Una lleva! ¡Cinco! Se fue a otro planeta, pero... No, se mal viajó No le hace mal ¿Una hora lleva, que forro? Estoy seguro que en mi momento Que estaba yo aquí flotando en el agua Sentí que pasaron como cuatro o cinco horas No, lleva apenas una De traje, mire Una coquita ¿Le gusta la coquita? Sí, y le traje Unas pizzas ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo la ve? Así se aguanta, eh Sí, le vamos a hacer una cosa Pongo usted aquí Y ahí lo voy a estar agarrando, ¿vale? Amigos, le vamos a hacer al jeforro Un soporte para celular Porque la neta, sí saca, bro Estar a mi estrategia Pues allá adentro, pues, hijo ¿Aquí? Estar allá adentro Que mi película ¿Cómo? Pues, aquí O sea, yo no puedo, pues No estoy cantimplando, ¿eh? Ya vos cantimflas Tú me entiendes, Diego Algo me tienes que dar Pero si no me lo das ¿Dónde lo agarro, pues? Allá sí me lo ibas a dar ¿Me entiendes? ¿What? Le voy a hacer un soporte para celular Y se lo vamos a pasar Le voy a prestar mi celular acá Para que vea usted una película Porque la neta, sí está cabrón Estar solito allá adentro Aburrido Menos mal Nosotros estábamos de a dos allá adentro Y como que está allá Platicando un poquito ahí Pero solito acá Está cabrón, ¿eh? No, no, no Una cosa Yo pensé que iban a estar aquí conmigo Me tienen abandonado en el desierto No sé Me siento solo Así que señores En un rato más Que lo tengamos, Luis Vamos a venir a ver al Jeforro Mientras que coma, ¿eh? Provechito, Jeforro Gracias, hijo Dale Amigos, le trajimos al Jeforro Su accesorio Para poder ver tele Y esto ya la patentó el huicho, ¿eh? Está bien chido, güey Sí, hijo Está chido, hijo Hijo Está chido, hijo Le vamos a poner acá, ¿eh? Ya me estaba yo aburriendo, la neta Como que allá estaba bueno Pero aquí como que ya va a cambiar el ambiente Es que sí aburre, ¿no? Sí, no, no, no Me gustaría ver una de Cantinflas, hijo Cantinflas, el padrecito ¿Ahí está? Sabe Estamos consintiendo el Jeforro a todo lo que da Le pusimos su película Cantinflas ¿Todo bien? No, excelente Está lleno Ya comió, ya bebió Feliz como una lombriz Bro Sabe la mano, saque una Ahí va, ahí va Ya llevo cuatro horas Amigos, apenas han pasado dos horas Dos horas, no manches, hijo Sí, dos horas Como cinco horas No, me están haciendo trampas No, dos horas apenas No, no manches No, legal, legal Lleva dos horas Jeforro Mi respeto para el Jeforro No veas ni nosotros Nosotros nos tapaban la tapa Porque teníamos frío Y él no Él está contento Está meditando Se lo lleva tranquilo Así que en un rato más señores Le vamos a dar que pasen unas dos horas Que acabe de ver su película Lo venimos a ver O al menos de que él pide algo Venimos antes Así que Vamos en un rato más La verdad Si se siente sabroso Estar aquí adentro Se siente rico Ya se me están acalambrando los pies No sé cómo estos chavos La verdad Jorge, el Diosme Todos han aguantado aquí Yo me estoy creyendo muy gandallita Así que sí se puede Pero no, hombre Ya se me entumieron los pies Me está doliendo un chingo Y eso que estoy chaparrito Estoy acá Tratándome de estar moviendo Tratando de estar tranquilo Hay otra cosa Me estoy Ya me estoy orinando Me estoy orinando Se me están saliendo unos chorritos Ya ni modo Tengo que aguantar A ver cuánto tiempo aguanto Ya llevo una No sé Ya llevo bastante tiempo aquí Para mi edad Ya llevo bastante tiempo chavos Pero no me voy a arrajar Le vamos a echar ganas Miren mis manos Parecen pasitas No sé cómo están Ya se me están súper arrogando Pareciera que no Pero sí El estar mucho tiempo en el agua Así Pues sí te afegas Se siente re Cañón Pues se siente cabrón Bueno Vamos Miren señores Comienza a correr el viento Está bastante fuerte Y eso joden En ocasiones Porque hace que te comience A dar frío Al menos a nosotros Nos ha jodido eso Justamente el cambio de clima De un momento a otro Miren, miren Cómo se ve Está corriendo bastante viento Vamos a ver Cómo va el jeforro ¿Qué onda? ¿Cómo va? Bien Hace un poquito ya de frío Ya hace frío ¿Verdad? Es que cambió el clima Mira cómo está el clima Ya está bien cabrón el clima Como que quiere llover Ojalá Estaría rico también Bueno, sí Porque aquí ya se está sintiendo sabroso ¿Comienza a sentir frío? Sí, sí, sí Apenas llevo un ratito No, ahí van las manitas Ahí van Ya, manita de muerto fresco ¿Crees que va a aguantar el jeforro? Sí, pues dice que vienes A ver, ¿dónde puede comer hielo? Yo creo que sí Esto no es verdad ¡Salud! ¡Salud! Miren, yo creo que le cae Yo creo que le cae Yo del cielo Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Le cae bien ahorita Miren que forro ¿Qué forro le toco? Salud, pues, chavos Salud, salud, salud Hola Fondo, 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 fondo Alado ¡Eche de ese fondo! Borracho viejo, pero Lle, viejo, de los más viejos, men Hey, ¿qué están celebrando ustedes? ¡Espert하! Mañana es 10 de mayo Si, nos adelantamos Si, nos adelantamos Ya no puede ni hablar ¿Ya no puede ni hablar? Desde ayer estamos tomando La verga ¿No estás quemando Karen? Tres tristes tigres caminaban en un triste trigal Tres tristes tigres... Tres tristes tigres caminaban en un triste trigal ¡A lo malo, borracho! ¡Hey, borracho, inténtalo, pero! Tres tristes Tres tristes Son tres tristes tigres Tres tristes tigres ¡Hérgan un trigal! Te lo voy a decir despacio Dímelo, mi amor Tres tristes tigres caminaban en un tigre Vale, pero primero Tres tristes tigres caminaban tristes en un tigre El resultado fue como esperaba Pero el método fue de lo más estúpido Que borro ya está encaminadito, ya está negre En el agüita, viendo su película Ya con lo que me trajeron aquí los chicos Ya me dio un poquito, ya reviví Vamos por otras horas más A seguir viendo cantimbras A seguir viendo, pero pícale aquí porque yo no puedo Nosotros estaremos aquí rezando señores Porque miren a mis espaldas Parece que va a caer un fuerte aguacero Parece que va a llover El cielo se está nublando Señores, nos vemos en un rato más El Jeforro sigue disfrutando de lo bueno Vámonos Ya se quiere venir la noche señores Ya está comenzando a oscurecer Aún no llueve, como que quiere pero no se anima Igual y más noche, observen Cada vez está más oscuro, como que sí va a llover ¿Cómo vamos Jeforro? Está durmiendo ¿Y cantimbras qué? ¿Ya acabó? Ya acabó cantimbras ¿Por qué? ¿Cómo se siente pues? Ya me estoy agüitando No mames, si apenas está comenzando Ya llevo como 4 o 5 horas Por ahí, por ahí, por ahí Estoy sintiendo frío, jordi En serio No manches ¿Vas a salir? Mira Sí Ahí está en mis manos Mira, todavía le falta mucho, que forro Le falta muchísimo ¿Cómo va a faltar mucho hijo? Mira, está bien arrugada en mis manos Todavía está pollito, que forro ¿Ya tiene frío? Ya, hijo, ya no manches Sí, sí tengo frío ¿Cómo que viene de tierra fría De nadar en agua con hielo? Que no sé qué Pues antes estaba yo joven Pues hijo No chinges Puta, ya estoy viendo Que estoy más ruco Y sí se siente el desmadre aquí Pues no me voy a rajar Lo que sí yo veo aquí No entiendo ustedes Ustedes están bien altos Yo sí, yo estoy chaparrito Ya me duelen las canillas Como de así Te dicen pues Puta, ahora ustedes Están bien altos Está cabrón esta chingadera Buena onda chavo No es más así Pero bueno señores Pese a todo el jeforro ahí sigue Tiene actitud Ahí lo vamos a tener un rato más Usted tiene la última palabra Cuando usted diga Abordamos misión ¿Vale? Me voy a rajar Amigos Ha entrado la noche Vamos a ver Cómo va el jeforro Y ya valió Madre ¿Y ahí de? ¿Cómo? ¿Y el cantinflas? Me la chingué Pero ya lo dejé ahí Cabrón Puta madre Ya me dio frío Ya me quité esta mierda ¿Qué es frío? ¿Qué? ¿Usted come hielo pues? Sí, hijo Pero no manches Ya me di cuenta que O sea, estaba yo joven Igual que usted Después de usted Ya senté sintiendo la ruqueta De vicio Que de tanto bla 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 Que nadaba en aguas heladas Que comía usted hielo Ah, me hubieras conocido de joven Pero ahorita la piel está más gruesa ¿Puede aguanta más? Ya más piel de burro Sí, güey No, me gusta Me tomo duriendo ya de frío Cabrón ¿Pero sí aguanta? No sé vos Ya ese no sé su no, güey No sé No, ya valió mal Yo re pedo que tiro a usted Son las 8.14 O sea que lleva 4 horas 10 minutos O sea, no lleva nada 4 horas y ya se anda muriendo de frío, güey No, no, no Está duro llegar a viejo Acuérdense que Atrás de usted Tiene mi papá Chihuahua, sí es cierto Me estaba yo olvidando, eh Competencia de viejitos, güey No me voy a arrancar Bueno, pues vamos, vamos Otro rato más A ver qué onda El jeforro no se me agüiste, güey Bueno, bueno El jeforro nos está fallando, eh Yo pensé real Creí que sí iba a aguantar Porque ya hemos salido de viaje, señores Y nos hemos metido a nadar A pozas donde el agua es bastante fría Y él es el primerito que se mete Tiene mucho aguante Pero ahorita Está rogando el pinche pellejo Bien gacho, güey Me está sacando de pedo el jeforro Esperamos mucho más de él, señores 4 horas 10 minutos Y ya Ya dice que él ya no aguanta Vamos a tratar de estarlo convenciendo Para que sume más horas, señores Porque no puede ser que 4 horas Ahorita sería el récord más pequeño Esperate, carnal Ahorita le van a echar porra al tío, güey Échale, tío Vamos Estaba durmiendo, güey Échale, pues, tío No me falten, pues, hijo No se canse de pedo Pues antes Saque el mero, mero Que porro Fue el mero, mero chavo Echarle ganas, güey No se agüite Me gusta esa Con toda la actitud Con toda la actitud, pues, chavos Órale Va Venga Venga, venga, venga ¿En cuánto tiempo más? ¿En una hora más lo venimos a ver? Va, una hora más Pero no se me rinda, pues Es que me está ganando el sueño, hijo Si no, la verdad Me avienta las 24 horas Sueño Frío Todo, ¿tiene usted? No sé qué me está pasando Venga, güey 70 años ya pesan, güey Dame ánimos, pues, hijo En una hora más lo venimos a ver Venga No se me agüite, ¿sale? No le gusta el free fryer Donde ponme algo de Ponme algo así La mejor partida de free fryer Le pondremos su free fryer al jeforro Y lo venimos a ver en un rato más Bueno Ya está gritando el jeforro Que ya quiere salir Escuchen que Ahí está batallando Ya, ya, ya no aguanta No, no, no Miren, observen Tranquila, tranquila ¿Qué? 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere salir? Ya se quiere salir Un masajito más No, qué porro, ¿cómo? A ver, a ver las manos No le había revisado las manos Hasta aquí está arrugado Arrugado, está todo, güey Viejito llorón este No, 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 no Lo quiero ver cuando le toque a Dometito No, compadito Está difícil, sí, la neta que está difícil No, 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 no Igual y porque mi papá no lo ha vivido Por eso está hablando Pero una vez que esté acá adentro, señores Se va a arrepentir de lo que está diciendo, eh No, no sabe ni lo que está diciendo No, ya que está bien tomado ahorita No, ya no, ya no, ya no ¿Qué es esto? No, la verdad es que ya sentía yo ¿Salva vidas? ¿Qué fetos? Es un show, güey, es un salvavidas Jeforro, aguante, este para Ya, jeforro, ya, ya, ya Las 10 en punto, jeforro Seis horas No manches Seis horas, jeforro Seis horas lleva acá adentro Pero para mi edad, hijo, ya son seis horas ¿Qué putas? Es que iba a romper el récord según, güey, pa' qué putas Supuestamente este iba a romper el récord según, güey, pa' qué putas Supuestamente este iba a romper el récord porque está chaparrito, güey, viene a estar en la pinche y nada No, no, yo tuviera de esa estatura, güey Me acuesto, güey, es chingo Está bien gigante, güey Una hora más, por lo menos Una hora, una hora, una hora Me voy a echar ganas, ¿sabes? Concentrado Con la meditación, ¿qué fue? Con la meditación Amigos, vamos a tratar de estarlo convenciendo para que aguante más La neta es que hasta cierto punto lo entiendo Pero es muy poquito tiempo Seis horas allá adentro Que ya se quiere salir Está muy, muy poco Pero pues él sabrá, señores Nosotros vamos a tratar de insistir Hasta que él diga, nosotros lo sacamos Amigos, intenté tomar una siesta Pero nuevamente el jeforro está gritando Que ya quiere que lo saquemos Y creo que ya no va a querer estar allá adentro Ay, verga, ya, güey Jefor está, grite, grite Hijo Jorge, hijo Ya, vamos Apúrate, güey, pobrecito Ahí se va a salir, güey Ni nos vamos a dar cuenta Quizás ustedes no lo alcancen a escuchar Pero ahí está Ahí está gritando, señores ¿Qué? Ya, pues, hijo Ya no quiere, pobrecito, ¿verdad? Jorge, hijo Jorge, no manches, pues, hijo ¿Qué pasó? Ya, hijo, ya, no manches Mira, ¿sabes qué me está pasando así de buena onda? No traje mi pastilla, carajo ¿Qué pastilla? Mi pastillita que me ayuda a controlar por mi enfermedad, güey Así es cierto Señores, eso es muy cierto El jeforro teme una pastillita de Viagra todos los días Ay, yo ya ni ganas de reírme Como de Viagra ¿Qué pedo, jeforro? ¿Otra horita? Ya me siento bien aguitado, carajo No manches, jeforro, todavía falta un chingo No, como que llevo como unas 10 horas, ¿no? Alamá, lleva 8, pe, va a ser 8 ¿Sabe qué es el forro que le está fallando? Que quiere concentración, no está concentrando Concéntrese, yo digo que sí aguanta una horita más Le va a ganar mi papá No, me voy a salir ya, hijo ¿Por qué? Ya estoy cansada Ya tristeza tenerlo ahí Ya, pues ya, no sea mala onda Ya, 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 de verdad Ya es mala onda, ya estoy cansada ¿Sí? Ya, yo ya estoy cansada Qué triste, qué triste Qué triste en la vida Así que ya está a competir conmigo Ahí lo vamos a ver 48 horas, ¿cómo está yo ahí? Mira, güey, hasta acá está arrugado Se siente como piel de cocodrilo, güey Entente, jeforro El récord del jeforro queda en 11.52 Casi, casi 8 horas Venimos, jeforro, hasta acá llegó Le vamos a ayudar a salir Jeforro Jeforro No me vayas a tirar, hijo Ay, ay, el pichito No me ha gustado, cabrón ¿Por qué? Ah, pensé que iba a aguantar, man Es que sí cuesta Estar dentro del 24 horas en el tineaco Es difícil, eh Pero ya casi 8 horitas Son buenas, ¿no? Son buenas Ahorita sí son buenas Amigos, si les gustó este video No olviden dejar sus comentarios Debajo de la descripción Nos vemos en el siguiente video Recuerden, jeforro, guys Yo soy el dosmetrín, chaquetín Que forro Sabe Sabe 130.000 likes Y va a entrar mi papá al tineaco, señores Anda muy rasga No me imaginé que el compadrito Me retara de esa manera No me alejó Lo miré a mi papá Muy retador, muy acá A ver si es cierto Nos vemos en el siguiente video Bye Bye ¡Gracias!